Corrieron nueve caballos, eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños, la carrera iba a juzgarse Los gringos y mexicanos de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día, a tantos caballos finos De Kansas venía un morito, también venía un palomino Un prieto llego de Texas Tienes más de los salamitos Un tordillo y un obscuro, desde Nebraska los verán De Durango mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!